Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida. La infinidad del universo y que solo dándole a la campanita te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo para que no te lo pierdas. ¡Dale a la campanita! ¡Wow! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Somos bebés! ¡Somos pañales! ¡Sues algo raro! ¡No lo lío! ¿Soy un niño rato o qué soy? ¡Soy un niño rato! ¡Aaah! ¡Eso es un bebé! ¡Un chupete! ¡Soy un bebé! 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 ¿Pero habéis dado cuenta de que aquí hay otro bebé? A ver, que yo supongo que es un biberón esto, pero no estoy seguro. ¡Sí, hombre! ¡Es que no lo tiene sujeto con nada! ¡Sí, sí! Lleva leche dentro. ¡Porque es un mago! ¡Es verdad! Pero está un poco pasada, porque tiene rumbo. ¡Aquí es un bebé! ¡Aquí es un bebé! ¡Soy tengo una hora! ¡Sí, sí! ¡A ver qué dice! ¡Hola, hola! Te hablaba... El diálogo es muy grande. ¿Qué dice? ¡Hola! Soy el jefe y necesito vuestra ayuda ya que estáis aquí. Dentro de esta fábrica se crean los perritos que hacen que los humanos no quieran tener bebés. Tenéis que ayudarme a acabar con la mente que está detrás de un diseño genético. ¿Qué les hace con mi mamá? Que si bien no se siente mi hijo. ¿Te sueñaron los sueños? ¡Qué horror! Yo pensaba que este bebé teníamos ronca. Yo también, pero... Yo también, la verdad, pero... Es que se habrá comido... Igual que lo has leído, no se ha visto el tráiler. Se habrá comido un helado. Igual que lo has leído, salido del tráiler hace dos horas, pero ya se lo ha olvidado. ¡El bebé, jefazo! A ver, pero aquí hay una cabeza de creeper para... No, pero pone baby bottle. ¿Pero es que para que tenemos que darle un biberón? ¡Hay que darle un biberón! ¡Hay que darle un biberón! ¡Yo no quiero darle el mío! ¡Ya tiene uno! ¡Venga, quién se lo da! Yo es que voy a llorar. Yo lo tengo. ¡No quiero dar! ¿Qué tal poco? ¡Venga, a la beca, se lo doy yo! ¡Y si no estamos todos días! ¡Ahí va! ¡Se lo ha caído! ¡Se lo ha caído! ¡Eh, ahora tengo dos! ¡Qué suerte! ¡Ya la has cogido tú! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Dáselo o dámelo! ¡Pero da mi biberón! ¡Vamos! ¡Ya hay tiempo que perder! ¡Eh, mi biberón! ¡Vamos a expulsarlo! ¡Te lo he quitado! ¡Qué ha dicho! ¡Viene con vosotros! ¡Eh, cuidao! ¡Cuidao! ¡No deje a los perros! ¡Pero se hacen daño! ¡Los perros son el mejor amigo del hombre! ¡Que los perros los muelden! ¡Que los muelden! ¡Cuidado, Mike! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, Mike! ¡Mai! ¡Mai! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No tiene salida, Mike! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un moto en la muralla! ¡Hay un moto en la muralla! ¿A dónde? ¡Vale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No me dejan los perros! ¡Socorro! ¡Me matan! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Cércate! ¡Pero por qué vienen a por mí! ¡Aquí! ¡Aquí, aputado! ¡Si soy un amante de los animales! ¡Corre, detrás, detrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estamos dentro de la fábrica! ¡Uy, que pisa el arma chulo! ¡Es la fábrica del perro late! ¡De perro late! ¡Corre, corre, corre! ¡Pues no me gusta! ¡Suena muy mal! Este tiene el biberón empinao, ¿eh? ¿No? ¡No! ¡Dejalo ya, hombre! ¡Que es un bebé! ¡Pero que mira! ¡Mira cómo anda! ¡Dejalo! ¡Aquí, ande como quiera! ¡Estamos contentos! ¡Por qué no nos gusta de llegar! ¡Está feliz de verte, Tina! ¡Está feliz de verte! ¡Ahí hay otro perro! ¡Hay otro perro ahí! ¡Gente! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Es un perro gigante! ¡Pero no se mueve, tú! ¡Ah, no! ¡Que son estatuas, hombre! ¡Son estatuas, tranquilos! ¡Kiskal! ¡Ya decía yo que eran tan blanquitos! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay perros ahí en la puerta! ¡Uff! ¡Va, madre que se tuvo, eh! ¡Pero por qué yo otra vez, no! ¡Pero que tenés un perro, tío! ¡Tío, tío, no tengo que hacer nada! ¡Venga, antes me han atacado! ¡Habla a los enidios más perros! ¡Pero te puedo leer el culete, venga! ¡Que te lo he hecho por fuego en los pañales! ¡Habla a los enidios más perro, no! ¡Corre, chavau! ¡Venga! ¡Escondeos! ¡Corre! ¡Dialoga con ellos! ¡Como que dialogue! ¡Sí, dialoga! ¡Guau! ¡Diagola! ¡Diagola! ¡Espera! Si voy así arrastrando el culete, a lo mejor puedo pasar sin que me huelan ni nada ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡El momento no lo ataca, ¿qué? ¡El momento no lo ataca, que acabéis! ¡Vale, lo pasáis percibidos! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos a nuestro! ¡Asegúrate que eres un perro! ¡Mira, ¿qué hago? ¡Vamos, Mike! ¡Muy trabajo! ¡Busca algo para permitirnos entrar a nosotros! ¡Tenemos que entrar también! ¡Ale, mira! Creo que hay aquí... ¡Te van a ver, Timba! ¡Que te van a ver! ¡Que no, no me veo! ¡Que sí, que te ven! ¡Un botón a la derecha! ¡A vuestra derecha hay un botón! ¡Uff! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, verdad! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Y esta fábrica! ¡Qué fábrica, chaval! ¡Qué grande todo, ¿no? ¡No! ¡A asesinó el bebé! ¡Nosotros qué pequeños! ¡Madre mía! ¡Qué cosa tan grande! ¡Ahora, chaval! ¡Mira el reactivo aquí! ¿Dónde? ¡Pégate un baño, Mike! ¡A ver si te salen cuatro ojos! ¡A ver, a ver! ¡Va! ¡Va! ¡Va el zombi! ¡Va el zombi! ¡Ya estoy muerto ya! ¡A mí no me va a pasar nada! ¡Uy! ¡Mumuito me he caído! ¡Oh! ¡Qué pis! ¡Qué pis! ¡Qué pis! ¡Qué pis! ¡Sal de ahí! ¡Eso quema! ¡Cuidado! ¡Estamos calentitos! ¡Eh! ¡Me quiere pegar el bebé! ¡Báñate el otro vino! ¡Eh! ¡El bebé le pega! ¡Me he pegado el bebé! ¡Me he caído! ¡Es un bebé, es un jefe! ¡Me he pegado el bebé! ¡Es que me has pegado! ¡Me has pegado todo a mí! ¡Pues normal que te pegue el bebé! ¡Oh, eh, macho! Como te quiere, ¿no? ¡Es que yo le he dado mi BB! ¡Le he dado yo mi BB! ¡Por eso! ¡Por eso me ayuda! ¡Tira creepers! ¡Tira creepers! ¡A mí también me he pegado! ¡Yo no he hecho nada! ¡Tira cabeza de creepers! ¡Es verdad! ¡Bebé, ya vale! ¡Que era una broma, hombre! ¡Que era jugador! ¡No te enfades! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Oye! ¿Entramos aquí en la cosa esta? ¡Entramos, entramos! ¡Venga, vamos! ¡Uy, otra puerta! No se lo... No se lo... No se lo... ¿Sabes? ¿Es una especie de prisión? ¡Doctor Rendon! ¡Doctor Rendon! ¡Doctor Rendon! ¡Doctor Rendon! ¡Doctor Rendon! ¡Y Doctor Peza! ¡Doctor Peza no puede ser! ¿Hablamos? ¡Doctor Peza! ¡Oh! ¡Que ahí, tipo! ¡Navajas! ¡Eh! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Cierra, cierra! ¿Dónde hay navajas? ¡Cuidado! 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 ¡Te traspaso la puerta! ¡Ah! ¿Has escogido armas? ¡Navajas de Albacete! ¡Yo sí! ¡Vamos! ¡Tengo una navaja! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Abre, abre! ¡Aaah! ¡Vamos a por él! ¡No son peligrosos, ¿no? ¡No lo mates, no lo mates! ¿Por qué no? ¿Por qué lo matas? ¡Por qué es malo! ¡Por qué es malo! ¡No, no es malo, Doctor Rendon! ¡Está loco! ¡No nos ha hecho nada! ¡Hala! ¡Qué mala gente! ¡La Kill Bill! ¡Tío! ¡Vas a matar a este también, Mega! ¿Por qué no? ¡No! ¡A este no! ¿Qué dice? ¡Me encerraron por ser, Doctor Pesa! ¡En fin! ¡Gracias por abrirme! ¡Pero no pienso ir mientras Tribago mande en esta dimensión! ¡Hay un portal directo hacia su mundo! ¡En algún lugar de esta fábrica! ¡Suerte! ¡Encontrarlo! ¡Oye! ¡El otro está ahí! ¡O que no estaba muerto, mira! ¿Puedes hablar de encerrar aquí? ¿Está por ahí? ¿Dónde es? ¡Pero bueno! ¡Has revivido! ¡Has revivido! ¡Has revivido! ¿Quién lo diría? ¡A ver! ¡Joder! ¡Yo digo! ¿Y lo vuelve a matar? ¿Por qué? ¡Caro! ¡Dejadle en paz! ¡Pobre dos torrentos! ¿Pero qué haces tirado cabeza de creeper todavía? ¡Déjale que tire lo que quiera! ¡Está jugando! ¿Por qué no le das a que se espere un rato y se tranquilice? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Que hacéis pupa! ¡Cuidado! ¡Ay, tío! ¡Cuidado! ¡Eeeeh! ¡Habéis hecho pupa! ¿Qué es lo que he fabricado aquí? ¡No he partido bonito! ¡Hola! ¡Fabricas perros! ¡Eh! ¡Que hay perros! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Subir! ¡Aaaah! 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 ¿Tú me dirías que hay por aquí arriba? ¡Yo no los voy a matar a los perros, eh! ¿Por qué fabrican perros aquí? ¡Porque es una fábrica de perros! ¡Oye! ¡Hay un portal arriba! ¿Aquí? ¿Aquí donde nació Mike? ¿Hay un portal ahí? ¡Ay! ¡Que me pega! ¿Por qué me pega? ¡No se puede llegar, no! ¡El bebé es malo, eh! ¡Nos está pegando! ¡No lo sé! ¡Tiene que se espere, Emanuel, bebé! ¡Un poquito! ¡Oye! ¡Oye, bebé! ¡Es que no puedo decirle nada! ¡No me deja decirle nada! ¡Bebé, bebé! ¡Tranquilo, hombre! ¡Cálmate! ¡Cálmate, güey! ¡Queda hasta aquí! Tranquilito. ¡Aquí! ¡Hala! ¡Jajaja! ¡En su caso! ¡Oye, amor! ¿Qué hacemos por aquí, tío? A ver, se me ocurre, si tenemos que infiltrarnos por la fábrica, ¿por qué no usamos conductas de ventilación o algo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que infiltrarnos, Mike? ¿Y por qué hay que infiltrarnos, Mike? ¿Por qué nos tenemos que colar en la fábrica por dentro? Pues si, ya estamos colados. Zonas prohibidas. ¡Corre, Mike! ¡Ves tú! ¡Ves tú! Que ya está bien aquí encendido. Creo que me corto. Me corto como la nata. Soy un bebé vallecano. ¡Me juego yo para otro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha muerto! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No! ¡No paséis! ¡Oye, tío! ¿Se puede hacer en serio? ¡Au! ¡Era bromita! ¡El bebé no viene! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! Ahora vendrá. ¡Ahí va! Ha usado la técnica del TP. ¡No me cae bien, tío, este tío! ¡Porque nos está pegando todo el rato! ¡Uhh! ¡Pero si va muy alegre! ¡Deja lo que es el jefe! ¡Oye! ¡Ya nos está pegando! ¡Uhh! ¡Hay ratas! ¡Hay ratas! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No me gustan las ratas! ¡Pero déjale a la rata! ¡Pobrecita! ¡Ah! ¡Pero no hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Uhh! ¡Yo pensaba que la rata no iba a querer morder, tío! ¡Esa tenía nombre! ¡Son ratas! ¡Lo que nos quieren morder son los perros! ¡Estas ratas son buenas! ¡Ya vamos a matar a Mike! ¡Uhh! 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 ¿Qué es? ¡Está todo inundado, eh! ¿Qué es esto? ¡Aquí ha explotado algo, eh! ¿Dónde? ¡Aquí ha liado parísima! ¡Hay que pasar! ¡Oye! ¿Y esto no recuerda a algo? ¿A qué? ¡No sé! ¡No sé! ¡Está como muy de ruinas, ¿no? ¡Todo! ¡Es una ruina este sitio, eh! ¡Me recuerda a la casa de Timba! ¡Ahí hay gente! ¡Pero un burro gigante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Pero! ¡Esta gente no lo va a hacer nada, ¿no? ¡Ostras, Pedro! ¡Parece! ¡Parece que no! ¡Doctor Meta! ¿Qué dice? ¿Venís a que os reconozca? ¡Pues ahora mismo no caigo! ¡Pues si somos famosos! ¡Dios mío! ¿Tú qué vas a ser famoso? ¡No me lo caes! ¡Doctor Nillo! ¿Qué dice Doctor Nillo? ¿Qué hacéis si los trajes de radiactividad? ¡Esta zona está contaminada desde que hicieron las pruebas para mutar super perros y usarlo en ejeritos de trigo! ¡Trigo! ¿Trigo? 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 ¡No! ¿Para qué quieres tanto trigo? ¡No! ¡Panapam! 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 Tengo una navaja y sé usarla! ¿Y esto es una doctora, no? ¿No? ¿Un doctor? Tengo la cura para que Timenka deje de estar malita, pero no la voy a dar jua jua jua. ¡Qué malo onda! ¡Qué malo onda! ¡La doctortilla! ¡La doctortilla! ¡La doctortilla! ¡La doctortilla! ¡La doctortilla! ¡La doctortilla! ¡La doctortilla de palillo! ¿Entonces tenemos que pillar trajes de radioactividad antes de que nos muramos? Bueno... ¿Y dónde nos pillamos? ¡La ha muerto! ¡Esta baña en radioactividad! ¡Sí, Manu! ¡Es especial! ¡Yo también me he caído la fosa! ¡Dónde va! ¡Dónde va, Manu! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Eh! ¡Está Alfonso! ¡Rañeras! ¡Alvita aquí! ¡Alvita Alfonso! ¿Qué le ha pasado en la cabeza? ¡Un chico! ¡Un chico! ¡Un chico! ¡Un chico de Power Rangers! ¡Esto es un dejastre! ¡Ayúdame a fregar todo esto! ¡Ay, May! ¡La tina que rica esta mola! ¡Que te tengo tierra! ¡Que te tengo! ¡Jajaja! ¡Pues sería un bebé! ¡Eh! ¡Para cerrar la puerta! 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 ¡Aaah! ¡Te quiere el mayor ídolo, eh! ¿Qué es? ¡Y mira! ¿Esto qué es? ¿Escobas? ¡Escobas para limpiar, no? ¡Uf! ¡Pero yo no voy a ayudar a limpiar esto! ¡Yo voy a coger un pico! ¡Yo también! ¿Escobas? ¡Pico! ¡Quiero un pico! ¡Oye que igual están aquí los de tribago, eh! ¡Son lo único que había que estado también aparte de nosotros allí! ¡Es verdad! Puede ser, eh! ¡A ver! ¡Salimos corriendo! ¡Bueno! ¡Vamos a probar! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí pone algo! ¡Oye, oye! ¡Que vuela! ¡Que pone! ¡Trajes anti-radiación! ¡Oh! ¡Tenemos que usarlos, no! ¡Los tiene a fotos rolleras aquí! ¡A ver! ¿Se pueden coger? ¡Yo ya tengo! ¡Yo ya tengo también! ¡Yo no tengo! ¡A ver! ¡Me va a poner el traje anti-radiación! ¡No tengo ya! ¡Que te apruebe el examen de escoba! ¡Oye! ¿Por dónde no vamos de aquí? No sé, habrá que ir... ¿Por aquí es lo mejor? No crees, por ahí no creo Por ejemplo, de casualidad... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Eh! 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 ¡Me ahogo! ¡Eh! 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 ¡Aquí un portal! ¡Aquí un portal! ¿Cómo que hay un portal? ¡Ah, Dios! ¡Vaya mierda de escoba! ¡Métete, métete! ¡Entra! ¡Yo no me meto! ¡Yo no me meto en este portal todavía! ¡Entra Mike! ¡No! ¡Yo ya he hecho bastante hoy! ¡Mi escoba ha encallado aquí en las telas de daña! ¡Yo también no puedo! ¡Totorrija! 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 ¡Estamos cuando es Mike crack aquí en el PC! ¡Buscáis a nuestro jefe! ¡Continuar por las escaleras! ¡Suerte! ¡Tiene malas pulgas! ¡Como sabe que buscamos a su jefe! ¡Uh! ¡Malas pulgas! ¡Continuar por las escaleras! ¿Por dónde? ¡Pues no se buscaban las escaleras! ¡Hay otro portal aquí, eh! ¡Entra! ¡Entra! ¡¿Dos?! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡No se! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Que hay tantos portales! ¡Mira! ¡Hay más ratas aquí! ¡Un hup! ¡EH! ¡Estas si atacan! ¡Estas si! ¡Porque estas son malas! ¡Con la navaja! ¡Les deis con la escoba! ¡Les deis con la escoba! ¡Muy rápidas! ¡Mátelo! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro señor! ¡Que soy yo! ¡Vale! ¡Coban abajo! ¡Vale! ¡Mata por acá! ¡Mata por acá! ¡Mata por acá! ¡Una escoba! ¡Oh Dios mio! ¡Lleguien desde que aparezcan más! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Mátale al perro! ¡Viene el perro! ¡¡EH! ¡EH! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡¡ Me va a morrer! ¡Ah! ¡Que viene muy rápidas! ¡Muy rápidas! ¡Y pequeñas! ¡Truz! ¡Ven las ratas! ¡Ven las ratas! ¡Ven las ratas! ¡Uy! ¡Uy! Uy, 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 uy. El bebé, el bebé ayuda. Yo voy aquí a la esquina, yo voy a la esquina, aquí. Hola, ponete rata. ¡Va, pa' arriba! ¡Va, pa' arriba! ¡Va, pa' arriba! ¡Pero, pa' arriba! ¡Pero, pa' arriba! ¡Bero, pa' arriba! ¡Bero, pa' arriba! ¡Va, ratas! ¡Va, ratas! ¡Bero, va, la rata! ¡La rata, la rata! ¡Es rata tuy! ¡Es rata tuy! ¡Es rata tuy! ¡Ay, va! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un montón de ratas, tío! ¡Por todos lados! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo espero! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Van a limpiar! ¡Que venga a limpiar! ¡Que venga a limpiar! ¡Ah! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que me quiero dejar de pegar! ¡Déjame! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Porquita ta rata! Es como un laberinto. ¡Nos vamos a quedar extintos! ¡Dame con la tabaja! ¡Con la cara! ¡Vale! ¡Que no me copiéis! ¡Eh! ¡Otro portal hay aquí! ¡Otro portal! ¡Otro portal! ¡Porquitos dos portales! ¡Ay! ¡No sé! Como una base de operaciones de portales ¡Hay un doctor ahí! ¡Es un científico! ¿Un científico? ¡Un científico! ¿Por qué está tan alargado? Parece el Enderman Es muy largo, ¿eh? Yo es jugador de baloncesto Tiene el ojo rojo, ¿eh? No da buena pinta ¡Oye, científico! ¡Ve que estáis buscando el portal al mundo de Tribajo! ¡Nunca diré donde se encuentra! ¡Muajajajaja! ¡Morir! ¿Morir? ¿Cómo que morir? ¡Eh! ¡Va morir tú! ¡Que te va a tomar la baja, Sobe! ¡También tiene un bebé no en la mano! ¡Eh! ¡Que el bebé me ataca a mí! ¡El bebé me ataca a mí! ¿Por qué es el amigo del científico? ¿En serio? ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡No lo sé! ¡Eso es científico! ¡Mátalo al científico! ¡Uf! ¡Buena! ¿Qué dices? Me habéis derrotado pero no os servirá de nada ya que jamás sabréis que los ejércitos de Tribajo se ocultan en el sótano ¿En el sótano de dónde? ¿De aquí? ¿De la fábrica? Oye, la salió un pelo al margen, ¿no? Si entramos por este portal, a ver qué pasa Uy, sí, parecen unos cañales, ¿no? ¡Eh! ¡Estoy en la fábrica otra vez! ¡Ey! ¡Yo no llego! ¡Ah, es la fábrica del lobo! ¡Parkur! ¡Horlo! ¡Está bueno para la tubería! Pues yo no voy a llegar, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Behind de... 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 ¡Socano! Y... de Portal Pues yo voy a... Yo voy a... Yo voy a viajar en Escoba ¡Eh! ¡En Escoba no! ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Toma, toma, toma! ¡Que te doy Escoba! ¡Que te he cogido 40.000! ¡Dame Escoba! ¡Esa no tienes tronero! ¡Claro! ¡Las has cogido todas! ¡Ay, por ahí! Tengo un stack entero de escobas Yo creo que por aquí se puede bajar Por aquí se puede bajar también Hay una escalera Está bajando el bebé El sótano está por aquí ¿Dónde? No sé Ahora hay que buscarlo en algún sitio El sótano tiene que estar abajo No me digas Si estuviera arriba sería donde van Esto de aquí Si lo picamos Los perros Los perros No, no, no Tranquilo, yo salvaré He roto la jaula He roto la moqueta ¿Por qué rompe la moqueta? ¡Eh, los perros! No quiero matar a ningún perro No siento ¡Mátalo perros! ¡Que son malos! ¡Que no son perros, que son mutantes! ¡Otro perro! ¡Otro perro, chicos! ¡Mátalo! Si picamos esto Oye, si picamos esto ¡Eh! ¡Oh! ¿Quién atraviesa? ¿En serio? Pues alguien lo ha picado ¡Hala! Pues si, lo ha picado yo Alguien lo ha picado ¡Alguien lo ha picado los ojos de LED! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Está allí! ¡Un privado! ¡Uuuh! ¡Un privado, tío! ¡No, no, no, no! ¡Qué bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡El de B! ¡Se ha bajado! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Cori, Cori! ¡Se ha caído en todas! ¡Miren como un pato de trivado! ¡Marellas! ¡Oh! ¡Marellas! 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 ¡No, más spam! ¡Marellas! ¡Marellas! ¡Soy de Vallecas! ¡Uuuh! ¡Marellas! ¡Vamos de todo ya! ¡No! ¡Casi, casi cada uno! ¡Marellas! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Pilla, pilla! ¡Marellas! ¡Marellas! ¡Ostras! ¡Marellas! ¡Marellas! ¡Que vienes más! ¡Cali! 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 ¡Suscríbete!